amigos les voy a mostrar los mejores momentos que se vieron en esta casa pues con esto nos vamos a despedir de la mansión brócoli que pues bueno cerramos una página se abre otro libro las aventuras continúen pero estos fueron los mejores momentos que se vivieron en esta casa aquí se los dejo el día de hoy romelis les tenemos una noticia bueno vamos a presentarles nuestra nueva casa y aquí va a ser el cuarto de los sitios imagínense un lugar solo para que la gente pueda trabajar bien aquí tenemos lo que puede haber sido pues un comedor es el cuarto de bigotes ya soñó mi cuarto de bigotes ya nuestra tremenda cama aquí tenemos un balcón voy a aprovechar para cuando ella regrese sorprenderla con algo muy padre y acompáñenme por acá flaca tengo una sorpresa que me ha tomado aproximadamente como desde que te fuiste y a las tres remodelé tu cuarto mi amor mira esto algo para que puedas aquí hacer tu maquillaje y eso no es todo eso no es todo alexa all lights purple el día de hoy amigos tenemos un buen reto por acá y se nos acaba de ocurrir vamos a hacer pegarla de aquí al otro extremo para crear un puente vamos a ver si podemos crear un puente de cinta amigos te dije que reforzáramos más las esquinas wey quiero que todos se vayan a suscribir en este momento y a dejar su like por favor amigos por favor para tener la orilla para reforzarla aquí wey que no se no 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 jajaja como jajaja puedes sabrecito tu puedes no yo voy a verga yo voy a verguísimo no no sabrecito sabrecito tu puedes equilíbrate jajaja el día de hoy amigos aquí abajo amigos tenemos una máquina eléctrica para hacer lava amigos que vamos a derretir aluminio amigos vamos a ver qué pasa cuando la cámara del blog se enfrenta contra la lava amigos bueno más fue eso cayó como un meteorito no 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 pasado de vidas wey no 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 intentos no no y ha he aquí ha Se vienen los retos, amigos, ustedes me gustan este estilo de video Dale, dale ¡No! Veste de mujer Veste de mujer Se va a tener que vestir de mujer A ver Una Dos Quiero que me hagas esa mujer La veo Es una dama Tírele sin miedo, Javier A Hugo le robaron su camioneta El día de hoy vamos a sorprender a Hugo con un carrito nuevo ¿Está chido? Sí, nos acabamos de hacer con él, pero... Lo acabas de comprar, güey El día de hoy, amigos, les tenemos la mejor idea con este video de drive-thru Hugo, este es tu carro, güey Es tuyo, güey, te lo regalo No, no ¿Es una broma? No, no es una broma, güey Tío, te juro que no es broma, güey, en verdad, en verdad Estamos grabando esto porque te queremos sorprender, güey Ah, chido, güey, chido, güey Ya, yo no subí a ese rato Me gusta hablar contigo Oye, Roberto, ¿se va a tardar o...? Un poquito, tenemos mucho tiempo, voy a estar aquí Muchísimo tiempo Estoy bien saludable Sí, trato de... Vázquez es mío Cuidármelo Oye, Rocha, ¿ves qué? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estaban haciendo? No, mami, Rocha Estás un santo de madre, güey Estás un santo de madre No, es sí Apenas de un ratito y ven, güey ¿Cómo nos encuentro, cabrón? No, es así, güey ¿Qué estás mamón, güey? ¿Qué estás mamón, güey? ¡Esto es una broma! ¡Esto es una broma, güey! ¡Esto es una broma, güey! Es algo que me ha dado vueltas en la cabeza, güey Y siento que te lo tengo que decir bien y claro Creo que probablemente fue un error lo que hice el otro día De haber hecho la broma con Melisa, güey Porque pues fue algo que a lo largo de ese tiempo nunca había hecho, güey Ya después de que se subió ese video, güey Y que estuve analizándolo, güey Y no me había dado cuenta hasta que lo analicé bien Y a base de esos comentarios miré, güey, de que Pues te pasas de madres, güey Y sé que fue parte de mi error por haber hecho esta broma hacia ti, güey Pero discúlpame, güey, pero ya no puedo estar trabajando aquí, güey Hola, caral, ya fuga No, güey, no termino de recoger mis cosas Pues ya, güey, tienes dos minutos, güey Ya, lo demás luego te lo mandamos, ya, fíjale Pero espero que haya más respeto, güey, con eso, güey Porque eso no está bien, güey No, güey, yo he hecho las cosas derechas y ustedes salen con estas cosas, ¿no? No, güey, güey, ey, ey, ey Estoy grabando, güey, mira, estoy grabando, güey Que esto es una broma, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Güey, pues yo llego payaso, güey ¿Qué pedo, güey? Y hay como 20 vatos afuera, güey Güey, yo no pensé la gente que iba a llegar, ¿no sé yo? Sí, güey ¿20 vatos afuera? Como 20 vatos, güey ¿Sabe, güey? No, ya me dijo el payaso, güey Que no me hace que tú ya lo conoces Ya lo conoces, güey Que tú un día le dijiste que te ibas a dar el tiro, güey, algo así Ahí para que le digas tu compita, fue eso No, 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 ¿tú bien? No, mames, ¿es tú, güey? No, mames ¿Tú eres que hace bromas? No, mames, pero es tú, güey ¿Qué pedo? ¿Tú eres el hijo de Julio César, no, güey? No, mames No, ¿qué es gorda? Es puro bromas, es mamona Cero broncas contigo, güey No, mames ¿Qué? ¿No querías hacer el tiro, güey? No, güey, pero no, 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 güey ¿Te partas o qué? Le parto a su madre, güey No, no te creas, no te creas, no te creas, güey No, no, sabía que te ibas a... No, no, mames, güey, todo bien, güey ¿No va a querer hacer, güey, una dinicita? ¿Sí, qué? Un poquito de cocaína ¿Quieres hacerle con esa? El otro día desde él me la pidió yo Y yo dije, con Roberto Pégale Papá, déjelo Ey, 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 ey Hombre, te atraqué ¿Qué? Para esa aspiradora, tú Pruébele, pa, pruébele ¿Qué has enseñado de ustedes dos? ¿Está buena? Pruébele, papá Esto es lo de hoy, papá Sabes de que es muy mala influencia de Roberto Vámonos Ok, amigos, ya me dijeron en el coto Que ya va llegando casi Hola, bro ¿Qué pasó? ¿Todo chido? ¿Todo chido? Ya tienes aquí ya trabajando ya Pues ya varios días Y aquí va a haber más dinero en este lugar, güey Aquí en este... En esto que te vamos a promover Es otro pedo, canal Es la tía de Rorro, güey Ella ya sabe cómo está el asunto, güey Ahí, ahí, pones este, güey Pones ahí, una vez, una vez Muy bien Ok, vamos a practicar, ¿ok? Imagínense, ya es su turno Ok, ¿next? ¿next? Ay, excuse me No, bro, no puedo, bro No, no puedo Bueno, amigos Pues se comienza este pedo Tú sabes que te quiero, bro, pero... A la dos, a la tres Dale, morro No mames Te ayudo ¿Cómo te sientes? Hoy te lanzamos otra broma Hoy te lanzamos otra broma Me dijiste, comprame un carrito ¿Eso ha sido tu sueño? Así que mi bro, te lo mereces Aquí están las llaves, bro Para tu nuevo carro Hoy no más A ver, pínsenle poquito más No lo voy a desvielar Felicidades Con tu nuevo carro No mames Después de un par de botellas Bien te ves Me atrevo a... Encuentro esto misterioso A ver Rochado, fíjate de acá de este lado No, no hace juego con la bolsa Lo sientas firme Hoy yo veo todavía Es un tono muy duro Esta tradición viene desde el 2017 Así que... Le toca, le toca Eso iba a la cara Ahí está el otro Eso por ustedes Ahí está el otro Ahí está mi bro Amigos, ya hace más de 5 años Que yo ya tenía este sueño Gracias a ustedes Gracias a Dios Voy a poder comprarme la casa de mis sueños Esta casa... Estamos enamorados de esta casa, amigos Yo la verdad le batallé un chingo Desde los 7 años trabajando Lamentablemente mi mamá se murió al año y medio Eso hizo que... Pues que mi vida fuera un sub y baja Y estos son los frutos de Dios Estos son los frutos del gran trabajo Salucito Salucito a tus avientas Linky Llévalo a que se aviente Salucito a tus avientas 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 bueno amigos disfrutenla wey hiciste lo mismo otra vez que te dije ese sonido wey es casi el huey que me estoy diciendo wey esos sonidos por favor travese todo de aqui pero por donde wey es no ya no me u je siempre aqui esta madre uuuh 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 experimenta se lo puedes comer vamos a hacer un conteo del 10 al 0 y en el 0 van a bajar el TNT 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 No mames, pues agárralo entre los dos, wey. Yo lo cargo, yo soy experto. No, wey. Tenemos por acá el desmaye, wey. Yo le pompeo. No, 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 no. No, 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 no. Eso, caminocito. Agarra la muchacha. Si quieren otra, me avisan. Ay, wey. Mira su cara. Es de excepción. Está triste, wey. Pues bueno, amigos, con esto le damos la despedida a esta casa, a estos momentos que hemos vivido por aquí. Espero les hayan gustado las aventuras y no se preocupen que las aventuras van a continuar, ya sea aquí en esta casa o en otra casa, no importa, amigos, no olviden dejar su buen like, suscribirse al canal, yo me despido. Esto es todo por hoy, nos vemos por la próxima y goodbye. ¡Lo vas a matar, perro! Goodbye.